Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Laura Azcue y soy experta en marketing inmobiliario en el grupo Remax Iron y os vengo a presentar la última captación de mi cartera. Hoy os presento un piso en la calle Pablo Alzola de Bilbao, al lado de la casilla y a un paso de basurto. Acompáñame a verlo. Nos encontramos en el interior de esta vivienda de 60 metros cuadrados, distribuidos en dos habitaciones, un cuarto de baño, cocina y sala, desde la cual podrás acceder a una gran terraza solarium donde podrás admirar unas preciosas vistas. Tiene también gran aprovechamiento del espacio gracias a sus armarios empotrados de gran capacidad, altillos y lugares de almacenaje. Si crees que este piso conecta contigo, llámame al 661137043 o entra nuestra página web, porque el grupo Remax Iron somos especialistas en conectar casas con personas.